Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 41. Lore Innsvern. Descargo de responsabilidad. Fate y sus derivados. No me pertenece. Toda su historia y personajes pertenecen a Taip Moan. Aclaratoria. Lo que está dentro de un guión es diálogo y lo que está dentro de comillas es un pensamiento similar. Capítulo 37. Lore Innsvern. En el patio del taller Marguri. Manaka se encontraba observando a su hermana pequeña mientras entrenaba. Su familia era experta en la artes oscuras, uno de los sistemas taumatúrgicos que involucran a la brujería, el metamorfismo, y a las técnicas de maldiciones occidentales. En específico, su familia era experta en un tipo de brujería antigua, y Ayaka, al igual que su padre, era capaz de usar plumas negras como dardos para atacar a sus enemigos. Sin embargo, a pesar de esto, Ayaka no tenía un gran talento para las artes oscuras y, considerando su personalidad, incluso si lo tuviera, ella no creía que su hermana le diera uso en gran medida. La única razón por la que relacionarías a la joven Sajiu con la brujería, es por lo sombría que parecía ser a veces. Sin embargo, ella mostró un talento particular para el Formal Craft. Manaka se alegraba de que su hermana se hubiera enterado de esto antes de su llegada, y ya tuviera cierto progreso, pues esto agilizaría las cosas en gran medida. A pesar de no tener tanto talento para la hechicería, Manaka decidió enseñarle algunos hechizos de brujería para asegurarse de que el repertorio de su hermana aumentara. La maga sabía que en la guerra Ayaka podría tener que enfrentarse a todo tipo de enemigos, y quería que ella tuviera las mayores probabilidades de supervivencia, sin importar la situación en la que se encontrara. La brujería que ella consideró, sería la más sencilla de aprender para su hermana, era un tipo de maldición occidental que se alimentaba de la energía mágica y de las emociones negativas de quien la utilizara. De acuerdo a la emoción que ella estuviera sintiendo, el efecto variaría, por ejemplo, si ella utilizara su odio hacia su enemigo como combustible, sus ataques causarían más daño, pero si ella utilizaba su autodesprecio como combustible, entonces la maldición haría que el oponente no pudiera dar lo mejor de sí mismo. El poder de la maldición variaba de acuerdo con la energía mágica y con la intensidad de la emoción, mientras que su efecto dependía de la emoción que Ayaka estuviera sintiendo. En el caso de no sentir ninguna emoción negativa, la maldición no tendría poder, y la única forma de activarla a la fuerza era mediante cosas como la autohipnosis para forzarse a sentir, pero eso generalmente debilitaba el efecto de la maldición. En este momento, su hermanita se encontraba realizando una práctica de tiro al blanco solo que, en vez de tener una diana, ella tenía una gran estatua creada y reforzada por ella. Los dardos de Ayaka podían destrozar una pared normal con facilidad, así como traspasar a seres vivos, y ahora, con la maldición agregada a sus dardos, en el caso de que ella sintiera rencor. Kra-ra. La oleada de plumas lanzadas en forma de dardo logró atravesar la estatua reforzada, la cual tenía la apariencia de algunos de sus más molestos compañeros de clases. Obviamente, ella no utilizó un refuerzo de la era de los dioses, como el que había utilizado para ayudar a Shirou, pero sí utilizó un refuerzo de un nivel considerable. Neesama, su hermana se acercó a ella, con el tiempo, Ayaka había comenzado a sentirse menos incomoda en su presencia, pero todavía se sentía avergonzada de llamarla Onee-chan en público. Manaka suspiró cuando recordó sus primeros días de enseñanza, ahora entendía la posición de Shirou con Kaules y su complejo de inferioridad, si no fuera por su insistencia, y por la ayuda de Shirou, enseñar a Ayaka hubiera sido realmente más complicado. Sí, Ayachan. Además, no estamos en público, así que puedes decirme Onee-chan, dijo ella haciendo un ligero mohín. ¿Era necesario que aprendiera este tipo de hechicería? Preguntó Ayaka confundida. Ella sonrió, su hermanita no era el tipo de persona que haría daño a alguien más, a menos claro, que estuviera siendo obligada, o que su vida estuviera en peligro. Solo te la enseñé como una forma de precaución, en el mundo de los Magi nunca se sabe lo que puede pasar. Confía en mí. Estas últimas palabras hicieron que ella se sintiera un poco mal, pues ella quería mejorar su relación con su hermana, y, a pesar de que las pequeñas mentiras blancas aquí y allá que ella le había tenido que contar eran por su bien, esto no le hacía sentirse mejor. Ella no le mintió propiamente hablando, pero no le dijo toda la verdad, pues no consideró buena idea decirle que había invocado a una bestia, por lo que, simplemente le dijo que era un familiar, y tampoco le dijo que el lugar en donde estuvo durante la última década fue, literalmente, dentro de Shirou, gracias a cierta Bodhisattva. Había cosas que era mejor que ella no supiera. ¿Estás lista para empezar a practicar con el Formal Craft? Preguntó la rubia. La castaña sintió con una ligera sonrisa. ¡Pay! El Formal Craft permitía realizar hechicerías utilizando man en lugar de odd. Mediante ésta el lanzador entra en contacto con los misterios a través de procesos establecidos en la antigüedad. Sin embargo, el conocimiento para llevar a cabo este tipo de rituales era un requisito importante. El Formal Craft de Ayaka difería un poco del habitual, ya que permitía la conversión de elementos. Y lo más extraordinario dentro de lo ordinaria que era su hermana, serían sus tres afinidades elementales. Tierra, agua, y viento, y ella le había demostrado cómo era capaz de controlar el crecimiento de las plantas a través de hechicería elemental, a pesar de que era bastante mala para cultivar plantas medicinales. También era extrañamente cercana a los cuervos, de los cuales tenía a dos como mascotas. Bien, lo mejor que podemos hacer es centrarnos en donde posees más talento, eso sería en la hechicería de conversión de los elementos tierra y agua. Ayaka asintió. Luego, Manaka hizo una ligera mueca. Dicho esto, Ayachan, hay algo que debemos aclarar. ¿Sí? Preguntó su hermana mostrándose curiosa. Como bien debes saber, para realizar el Formal Craft, es necesario de algún tipo de ritual que, generalmente, requiere de algún tipo de sacrificio, como, por ejemplo, sacrificar tu tiempo rezando en un círculo ceremonial toda la noche o, cosas como, sacrificar la vida de algún animal, como un pollo, o algo por el estilo. Ante el oír las palabras. Sacrificar un pollo, Ayaka se colocó rápidamente frente a sus cuervos, como si intentara esconderlos de su hermana. Manaka suspiró. Por lo que veo, no eres capaz de quitar una vida, ni siquiera para un simple sacrificio, ¿no es así, Ayachan? La chica bajó su mirada. Otousama me pidió que realizara un sacrificio diario. Sin embargo, yo. No. Manaka frunció ligeramente el ceño, luego ella suspiró y sonrió resignada. La rubia se acercó hacia Ayaka y, para sorpresa de esta, ella le abrazó por la espalda. Manaka era ligeramente más alta que su hermana, así que le resultaba más o menos fácil hacerlo. Ya has visto suficiente muerte, ¿no es así? Temblando ligeramente, los recuerdos de la última guerra del Santo Grial invadieron su mente. Yo, no quiero matar a nadie. Lo sé, y si por mí fuera, te alejaría tanto como pudiera de la guerra. Pero es un evento que nos involucra a todos, y yo, necesito que partícipes. El problema con el Formalcraft es, que la mayoría de los rituales requieren, tiempo, sacrificios, una gran cantidad de materiales, o todos los anteriores juntos. H.M.N. Ayaka asintió. Aunque el Formalcraft sea taumaturgia para tontos, todavía tiene sus dificultades. Manaka asintió. Sobre la información de los rituales, eso te lo puedo proporcionar yo. En cuanto a los rituales que requieren sacrificios, podemos combinar los principios de nuestra hechicería para reemplazar esos sacrificios, como lo has hecho hasta ahora utilizando tu sangre en vez de la vida de tus cuervos y, por último, sobre los materiales, ¿funciona bien mi regalo? Ayaka se separó ligeramente de su hermana y asintió con una sonrisa, al mismo tiempo que le mostraba su bolso. Ahí, funciona perfectamente. El bolso que su hermana cargaba era uno que ella había manipulado para que, como los guantes de Shiro y el bolso de Iria, estuvieran conectados a bolsillos de números imaginarios, ella los había criado porque los tres requerían de múltiples materiales, y también armas en el caso del chico, ya fuera para la alquimia, el Formalcraft, o la forja. Ne, susurró la chica, pero se detuvo cuando su hermana entrecerró sus ojos con el seño fruncido. Ku, quiero decir, Onee-chan. Manaka sonrió. ¿Sí? ¿Quieres recuperar la cresta de la familia? HMM. Otousama me la confió a mí, pero eso fue porque él creía que habías muerto. Si hubiera sabido que estabas con vida, entonces te la hubiera confiado a ti. Sé que ya eres algo mayor para el trasplante, pero estoy segura de que, con tu talento, no habrá ningún problema. Manaka frunció el seño, si bien era cierto que su mayor debilidad era la cantidad de sus circuitos mágicos, obtener los circuitos mágicos de la cresta de su familia no era necesariamente bueno. Sus circuitos mágicos no eran normales, eran circuitos mágicos de un rango inmedible, ex, algo nunca antes visto, incluso otros circuitos mágicos cuya calidad no podía ser medida y a los cuales también se les daba el rango de inmedibles, como los increíbles circuitos de sangre azul con el atributo todopoderoso de la familia Bartomeloi, no eran más que basura ante la calidad de sus circuitos. En pocas palabras, si ella adquiría la cresta de su familia, estos circuitos serían de una obvia menor calidad, y, por ende, no podrían seguirle el paso al resto de sus circuitos, la mejora que obtendría por obtenerlos sería realmente ínfima, casi inexistente. Ella negó con su cabeza. No, no es necesario. Creo que será más útil contigo. Ayaka susurró. Eh, pero, si tú estás, entonces, yo. Entonces no es necesario que estudies hechicería, ¿verdad? Porque yo soy una prodigio y tú una mediocre, ¿no es así? Dijo la rubia con el ceño fruncido. Por un momento, el silencio llenó el patio del taller. Sin embargo, finalmente, ella asintió. Bye. No lo eres Aya, simplemente posees talentos en otras ramas de la hechicería y, si lo que realmente quieres es abandonarla, bueno, creo que eso depende de ti, Aya-chan. HMN. Preguntó la chica confundida. Es que yo, Manaka le sonrió a su hermana. No tengo la más mínima intención de proseguir con las investigaciones de nuestra familia, ni tampoco tengo la intención perseguir la meta de todos los Magi. ¿Eh? Exclamó ella sorprendida. No lo harás. Ella negó con su cabeza. Nope. Eh, pero, ¿eh por qué? HMM, bueno, es porque tengo otros objetivos que considero más importantes que proseguir con la investigación de nuestra familia. Luego, ella se acercó una vez más a su hermana. ¿Quieres abandonar el mundo de los Magi, a la hechicería, Aya-chan? Ayaka bajó su mirada mostrándose dubitativa. Yo, no sé, pero, Onee-chan. ¿Sí? Preguntó ella mostrándose curiosa. ¿Por qué me estás enseñando esto? HMM. Ayaka, por alguna razón, se quitó sus anteojos, y algo pareció cambiar en su comportamiento y en su apariencia, sus ojos y su cabello adquirieron un brillo inusual, y ella se mostró más decidida y calmada, sin dudas que la retuvieran, ella observó fijamente a su hermana. Al principio creía que, de hecho, no tenías la intención de continuar con la investigación de nuestra familia. Por eso también supuse que, la razón por la que me estabas enseñando, era porque querías que yo fuera la que continuara con las investigaciones. Pero. Pero. Preguntó Manaka mientras observaba el curioso gatillo que su hermana había elegido para auto-hipnotizarse, al quitarse sus lentes, una nueva versión de Ayaka había aparecido. Aunque al principio me enseñaste un poco sobre brujería y magia negra, solo fue durante las primeras lecciones, después empezaste a enseñarme cosas que no estaban para nada relacionadas con la investigación de nuestra familia, y ahora me dices que es mi decisión, si abandono o no la hechicería, yo, no entiendo entonces por qué me estás enseñando todo esto. La rubia suspiró, finalmente habían llegado a este punto. Supongo que, mientras más intente ocultártelo, peor será. Manaka caminó hacia donde tenía varios materiales para la hechicería de Ayaka y tomó algo. No es que no confíe en ti, a Ayachan. Pero es por seguridad. Ayaka observó lo que su hermana mayor le estaba acercando. ¿Uo un heys? Manaka asintió. Como dije, no es que no confíe en ti, pero lo que me pides revelar no es algo que pueda decir sin correr un gran riesgo. Ese heys se encargará de que no reveles lo que te diré, pero no te hará ningún daño. Si quieres saber por qué te estoy enseñando, entonces por favor firma el heys. Ayaka observó el heys con mucha curiosidad. Era intrincado, demasiado complicado para su compresión. El solo intentar leerlo le causaba jaqueca. ¿Tú hiciste esto, Onee-chan? Ella negó con la cabeza. No, a pesar de que me disguste, debo admitir que, la persona que hizo estos contratos, tiene bien merecido su título. Ayaka asintió sin hacer más preguntas. Su hermana le estaba ofreciendo este heys, precisamente porque no podía revelarle nada más a menos que lo firmara. Ve, voy a firmarlo. Manaka asintió. Gracias. Ayaka firmó el contrato y se lo devolvió a su hermana. La maga tomó el contrato y le pidió a su hermanita que se sentara en la grama. El taller Maburi estaba protegido por barreras y campos delimitados hechos por el asesino de Magus y que, posteriormente, ella se había encargado de mejorar y aumentar, además de agregar aún más barreras y campos delimitados a las defensas. Probablemente podrían atacar el taller con un bombardeo mágico continuo o también con un bombardeo hecho por los tanques de cualquier ejército, o incluso con misiles guiados, y este no caería fácilmente, pudiendo aguantar por un amplio margen de tiempo. Manaka se había tomado seriamente las palabras de su enamorado, ella, más que nadie, sabía a lo que se estaban enfrentando. En el caso de que tuvieran que huir del país, ella preparó el taller para aguantar un bombardeo y darles el tiempo más que suficiente como para escapar sin prisas. En pocas palabras, gracias a las defensas, ella no tenía razones para preocuparse al revelar esta información al aire libre. Así, la joven maga comenzó a contarle a su hermanita sobre la venidera guerra del santo grial, ella ocultó muchas partes, no era necesario que Ayaka supiera de cosas como, los últimos, o todo el tema de los bloqueos cuánticos, conociendo a su hermana, esa información no sería más que perjudicial para su estado de ánimo. Espero que Shikun vuelva rápido, debido a todo lo que ha ocurrido esta semana, no hemos tenido tiempo para terminar la charla que comenzamos en el laberinto, pensó Manaka mientras terminaba de explicarle a su hermana la situación. Y. Creo que es posible que seas elegida para ser una maestra en la siguiente guerra del santo grial. Esto dejó aturdida a la joven Magus. ¿Q qué? ¿Y yo? ¿Eh por qué? Ella negó con la cabeza. No estoy segura, pero es muy probable que te veas obligada a participar. ¿Eh pero por qué yo? ¿Sé cómo sabes que participaré? Manaka frunció el ceño, una de las cosas que había obviado era su relación con la raíz, era algo que no estaba dispuesta a revelar, al menos no todavía, así que se inventó una excusa. Realicé algunos rituales para comprobar cuáles eran nuestras probabilidades de que participáramos en la guerra. Podrías decir que estos forman parte de la hechicería divinatoria, Y. Lo que concluí, fue que era muy probable que termines participando en la guerra, Ayachan. No sé si el que decidas abandonar la hechicería cambiará el futuro que vi, aunque lo dudo, y es por eso que decidí enseñarte más sobre hechicería. Mintió parcialmente Manaka. No hay nada que pueda hacer. Preguntó la chica desesperada, ella realmente no quería tener nada que ver con una guerra del Santo Grial. La última le había quitado mucho, sus recuerdos, sus amigos, su familia, su seguridad y confianza en sí misma, puede que, al final, logró recuperar gran parte de las cosas que había perdido. Pero, algo le decía que, si los volvía a perder, no los volvería a recuperar nunca más. Lo duró mucho, le aclaró su hermana. No es una decisión que dependa de nosotros, es algo que escoger a la Mohoncel. Perdóname Ayachan, pero realmente necesito que participes en la guerra. ¿Los demás también participarán? Preguntó Ayaka. Es probable, quienes participarán y quienes no, es algo de lo que no estoy del todo segura. Pero las posibilidades están ahí. Si no eres escogida, entonces todo estará bien, puedes alejarte de la guerra y no tener que verte involucrada. Pero, si lo eres, entonces quiero que tengas las herramientas para defenderte. Incluso si no resulto elegida, participarás, ¿Onee-chan? Manaka sintió. Sí. Lady Ainsvern está obligada a participar, lo cual significa que Shikun también participará, y no puedo dejarlo solo en medio de todo este desastre. Si solo una guerra del Santo Grial normal casi causó que todos muriéramos, estoy segura de que no volverás y dejo que participe solo. Ayaka sujetó sus lentes con fuerza, al principio, ella temió el regreso de su hermana, temió volver a quedar atrapada en su sombra. Sin embargo, y para su sorpresa, varias cosas inesperadas pasaron. Para empezar, su hermana volvió a actuar como a principios de la Cuarta Guerra del Santo Grial, en ese momento, ella actuaba realmente como una hermana mayor amorosa, incluso le preparó galletas varias veces, a diferencia de cómo actuó antes de la guerra, donde había veces en que ella creía que su hermana ni siquiera tenía en cuenta su existencia. Ahora su hermana mayor parecía preocuparse por ella, salía con ella a varios lugares cuando tenían tiempo libre, e incluso le preparaba el almuerzo de vez en cuando. Y, en cuanto a la hechicería, ella también se mostró sorprendida, no era secreto para nadie que su hermana había obtenido el rango marca, un rango que se le daba a los mejores de los mejores, a tal punto que era el rango del actual decana de la facultad de creación y del antiguo lore el mello y, el rango de dos lores, y ella lo obtuvo antes de cumplir los 20 años, algo increíble, por no decir absurdo. Lo peor de todo, fue que, cuando ella fue a felicitarla, su hermana le dijo con una sonrisa, que no había sido nada del otro mundo, que pudo haber obtenido el rango más alto de la torre, Grand, pero que se limitó para no obtenerlo, porque eso llamaría demasiado la atención. Esto hizo que la castaña esposara una sonrisa burlona, su hermana creyó que, al no obtener directamente el más alto rango dentro de la asociación, y solo obtener el segundo más alto, ella no llamaría la atención, grave error. Si su hermana fuera una magus de una edad relativamente avanzada, y viniera de una familia ampliamente reconocida por la torre del reloj, entonces no se vería como algo anormal que ocurriera, sino como algo que era lógico que sucediera con el tiempo. Sin embargo, ella no lo era. La familia Sajio era una prominente línea de sangre de magia extranjeros que se especializan en magia negra. Pero precisamente eran eso, una familia prominente, no ampliamente reconocida, y además, eran extranjeros. Ellos no eran reconocidos en gran medida por la torre del reloj, y su hermana no era una magus de una edad avanzada, como era el caso de Inora y Valvaleta, así que, en pocas palabras, el que una magus extranjera, no reconocida, y que además no superaba los 20 años, alcanzara el rango marca, causó furor en la torre del reloj, y problemas para la chica. Manaka hizo un mohim, ella sabía, literalmente, lo que su hermana estaba pensando. La joven maga se había imaginado que obtener el rango de grande, gran, también llamado corona, que ron, llamaría demasiado la atención, así que decidió obtener el segundo mejor rango. Obtener cualquiera de los dos era un juego de niños para ella, así que no vio valor en ninguno. Pero imaginaba cuál era el valor que tendría el rango más alto. No obstante, no se detuvo mucho a pensar en que el segundo rango también era muy importante, a fin de cuentas, al segundo lugar no se le daba tanta importancia, ¿verdad? Sin embargo, a lo que ella no le había dado importancia, era que, generalmente, el rango marca era la cúspide para la mayoría de los magi, porque, el rango corona, pocas veces había sido dado en toda la historia de la torre del reloj. Así que, básicamente, con menos de 20 años, ella había sido considerada por la asociación como lo mejor de lo mejor. Onee-chan, dijo Ayaka en un susurro. Sus temores no se hicieron del todo realidad, a pesar de todo el furor que causaba su nuevo rango, su hermana no le dio el más mínimo de importancia y se concentró en ayudarla, dándole clases personales. Tampoco dio mayores galas de sus habilidades, de hecho, ella hizo todo lo posible para pasar inadvertida. ¿Sí? Preguntó Manaka al ver la mirada decisiva de su hermanita. Quiero ayudar, no quiero participar en otra guerra del Santo Grial, pero, si no hay una forma clara para evitarlo, no, incluso si no participo en la guerra del Santo Grial, no quiero que se repita la misma situación de hace casi una década. No quiero volver a quedarme al margen mientras todos actúan y ponen sus vidas en riesgo y, por sobre todo, no quiero volver a perder todo lo que amo en un solo día. Ayaka se mordió los labios y apretó sus puños con impotencia. No otra vez. De repente, unas manos la abrazaron gentilmente desde atrás. Entiendo, Ayachan, tranquila, no nos perderás, le susurró su hermana. Pero aún así. Contestó ella con impotencia, antes de bajar el tono de su voz ligeramente. No quiero volver a ser inútil, así que, por favor, sigue enseñándome, Onee-chan, yo tampoco quiero quedarme atrás. Manaka asintió con una sonrisa. Entiendo. Bueno, en ese caso, pongamos manos a la obra y comencemos, pasemos de la teoría a la práctica, después podemos parar para cenar. Ayaka asintió. Por cierto, Onee-chan. ¿Sí? ¿Dónde están Shikun y Lady Insverno? Manaka frunció el ceño. Shikun se quedó estudiando en la biblioteca, yo tuve que devolverme para poderte dar clases. Ellos dos deben volver en unas horas, en este momento, solo están, Seiya, la chupasangre, y su invitado. R realmente Rouge es. Sí, es la princesa chupasangre. Pero no te preocupes, no te hará daño, al menos que le des motivos, e, incluso si se los das por error, no permitiré que te haga daño. Ayaka asintió insegura. Por otro lado, dentro del taller, en la biblioteca. Entonces, Rizzo lo logró. Sí, señora, a pesar de su forma burda al hablar, el pirata que al Trouge tenía adelante, mostró un gran respeto ante ella. La reunión ha sido acordada. Al Trouge alzó una ceja al ver la incomodidad del hombre y luego sonrió levemente. Por tu expresión, supongo que esta idea no ha sido mucho del agrado de Fina. El pirata no pudo evitar sonreír. Yo diría que es del completo desagrado de mi capitán, mi señora. La princesa suspiró. Me lo imagino. Ustedes y Van Femme han estado en malos términos desde que Pareit capturó a Matri. Luego, ella miró por la ventana. Desgraciadamente, Van Femme también es uno de los pocos ancestros que, si bien no está en mi facción, tampoco está en la del viejo Ortenrose y, desde la Primera Guerra Mundial, se dispuso a aumentar su poder y prestigio dentro de la sociedad humana, con el fin de convertirse en uno de los líderes mundiales actuales y, hasta cierto punto, lo ha conseguido. Aunque no nos guste, su poder e influencia es algo que es mejor tener de nuestro lado que en nuestra contra, aún más sabiendo cuáles son todas las cosas a las que nos podríamos llegar a enfrentar. El pirata sintió. Se lo informaré a mi capitán, tendremos el castillo Matri preparado en caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto. Planea utilizar la fiesta de Van Femme para presentar al nuevo séptimo, mi señora. Mi capitán desea conocerlo. La princesa negó con su cabeza. No, al menos, no públicamente. Fina, Rizzo, y Van Femme podrán conocerlo. Pero quiero que se mantenga oculto lo más que se pueda. Él todavía no está preparado para formar parte de nuestra sociedad y, más importante, su estado actual le permite relacionarse con aquellas organizaciones que, en un futuro, se volverán nuestros enemigos, y esto puede llegar a ser ventajoso para nosotros. Ya veo. Según lo acordado por el Caballero Negro, la reunión se dará cuando el barco casino de Van Femme, Femme's Casa, toque el puerto de Londres a mediados del verano, estéramos listos para entonces. Bien, en ese caso puedes retirarte, ve y regresa con Fina. Te acompañaré hasta la entrada para que seas capaz de atravesar las barreras. El pirata sintió por última vez antes de acompañar a la princesa hacia la salida. Así, la reunión con Van Femme que ella había estado planteándose desde que Chirou le había hablado sobre que él y Luvia asistirían a Femme's Casa para investigarlo, fue concretada, y, si la suerte estaba de su lado, entonces una futura alianza también lo estaría. Por otro lado, de nuevo con Chirou e Illa. Los hermanos habían salido de Mistile, y Griega. Woof. Woof. En las afueras de Mistile se encontraban Leysrit y Fijia. Generalmente, Fijia era su sirvienta personal y lo acompañaba a donde fuera que él fuera. Pero considerando que se había presentado una situación extraordinaria con Illa, ella le había pedido a su señor que le permitiera acompañarla en la reunión que tendría con la reina, desgraciadamente, parecía que ni a ella ni a Leysrit les habían permitido participar en dicha reunión y habían tenido que mantenerse en las afueras del edificio, probablemente, dándole vueltas a las instalaciones. Junto a ellas, más específicamente, junto a Fijia, un gran perro de color ocre jugaba felizmente. La joven Innsburn se agachó para abrazarlo. Gracias por distraerme, Row, has hecho que estas pocas horas dejaran de parecer una eternidad. ¿Estás segura de que no le molesta que le hayan cambiado el nombre otra vez? Preguntó el pelirrojo mientras él y Fijia se acercaban a las homúnculos y al sabueso. De hecho, porque ella lo llamó con mi nombre, la chica se sonrojó ligeramente. Por nada en especial. Y bueno, realmente no podemos hacer otra cosa, si continúo llamándolo Shirou, entonces habría muchas confusiones, así que lo mejor que se me ocurrió fue acortarle el nombre. Iria se giró hacia el gran perro. ¿Te molesta, Row? El perro le lamió el rostro, restándole importancia. Arigatou, Row. Mientras Fijia veía esto, ella frunció el ceño ligeramente, repentinamente, ella se giró hacia Shiro y lo tomó de su brazo, acercándolo con una sonrisa. Vamos, mi querido hermano. Tenemos una reunión con Loran y Muspere, ¿no es así? Al ver esto, Iria frunció el ceño hacia su otra yo, pero debido a su función como sirvienta, no pudo hacer otra cosa más que seguirla en silencio. Hasta ahora ella y Shirou habían hecho un acuerdo silencioso para hacer como si aquel beso jamás hubiese ocurrido, pero cada vez que veía a Iria u otra chica acercarse tanto a Shirou, a ella le resultaba cada vez más difícil no actuar. Tarde o temprano sentía que simplemente ya no aguantaría. Sin que los otros tres supieran de los pensamientos de la joven, se pusieron en camino. Mientras el grupo se dirigía a la facultad de astromancia, Shirou divagó. Desde que Manaka le había revelado sobre los efectos de la maldición de Kokorosashi, él le había pedido a su amiga que le enseñara sobre evocación e invocación espiritual, obviamente su conocimiento era mayoritariamente teórico y poco podía hacer en la práctica, pues, si bien había una pequeña área donde él podía aplicar este conocimiento a la práctica. Las espadas poseídas no habían sido poco comunes a través de la historia, estaba lejos de poder revocar o invocar espíritus en sí mismo o en el exterior de su ser. Y, al parecer, ahora esa información no solo lo ayudaría para entender su propio caso, sino que también lo ayudaría a entender tanto el caso de Gray, como el de Iria. Shirou también investigó específicamente los casos de ellas dos, y se alegró de que, afortunadamente, cosas que en otro tiempo serían tomadas como información en extremo confidencial, en la actualidad, gracias a las falsas guerras del Santo Grial, se había convertido en información pública, los llamados pseudo sirvientes. Ahora que lo pensaba, si las falsas guerras del Santo Grial eran, relativamente hablando, comunes, entonces, ¿por qué no se veía a más magus con sirvientes acompañándolos? Después de pensarlo un poco, encontró las respuestas. Para empezar, el primer requisito era que se debía sobrevivir a la guerra, las cuales generalmente eran supervisadas por la asociación y por la iglesia y, por ende, la ingenua idea de que éstos te dejaran huir con un espíritu heroico sin haber ganado la guerra, estaba fuera de cuestión. Tenías que ganar la guerra sí o sí, y éstas generalmente terminaban en matanzas sin ganadores. Pero, había otra razón incluso más importante, una vez terminada una guerra del Santo Grial, el mantenimiento del sirviente recae únicamente sobre el maestro, incluso Rin, un amagus con una gran cantidad de circuitos mágicos de alta calidad, admitió que no le saldría rentable mantener a un espíritu heroico, ya que necesitaría de gran parte de su energía mágica para lograrlo, lo cual limitaría lo que podría ser. Por lo cual, el mantener a un espíritu heroico limita en gran medida a los magi, que realmente tengan la capacidad para mantenerlos, y los beneficios serían variados dependiendo de si el espíritu heroico quisiera realmente enseñarte algo o no. Esto generalmente podía arreglarse mediante un hechizo de comando, pero sólo si éstos no eran gastados, para mantener al maestro vivo durante la guerra. Además, había otras cosas que hacían que mantener a un sirviente no fuera del todo una buena idea, como, por ejemplo, si el magus realmente podía aprender los misterios del sirviente, cosa que no era fácil en la era actual, donde gran parte de la hechicería de las eras pasadas, eran inviables de recrear en la actualidad. Para terminar, no todos los espíritus heroicos tenían los mismos requisitos de energía mágica, y si bien no era aplicable para todos, la norma general era que, a más poderoso el espíritu heroico, más energía mágica era requerida para mantenerlo, con las obvias excepciones de sirvientes con habilidades como acción independiente, etc. En pocas palabras, mantener a un espíritu heroico no era para nada sencillo, incluso con las múltiples oportunidades que daban las falsas guerras del Santo Grial. Sea como fuere, estas guerras también dieron oportunidades para experimentar varias formas de apropiarse de los misterios de los Ghostliners, uno de estos métodos fue el intento de creación de los pseudo sirvientes. Esto se realizaba mediante la posesión de un espíritu heroico sobre el cuerpo del maestro, sin embargo, a pesar de las múltiples oportunidades otorgadas por las falsas guerras, normalmente, las almas de los espíritus heroicos abrumaban a las de los humanos, haciéndoles imposible mezclarse y otorgarle al magus los poderes del espíritu heroico. Por lo que, las ocasiones en las que esto se realizó con éxito, fueron en extremo escasas, y nunca duró por mucho tiempo. Los resultados de una posesión heroica suelen ser dos, los pseudo sirvientes, y los demi sirvientes. En el caso de los pseudo sirvientes, el resultado de la posesión es un ser con una personalidad similar a la de una combinación del espíritu y de su contenedor, este no puede llamarse como ninguno de los dos propiamente hablando, sino como una combinación de los poderes de ambos individuos que se mezclaron, lo cual produce que se agreguen habilidades que no están presentes en el sirviente original, o que algunas se alteren. En general, la personalidad y la mente del espíritu heroico son dominantes, pero hay excepciones en los casos en que el contenedor tiene una voluntad inusualmente fuerte, o el caso en el que el espíritu está dispuesto a permitir que la personalidad del contenedor mantenga el control. Sin embargo, si el espíritu que lo posee es un espíritu divino, entonces la mente de la deidad estará siempre al frente de la manifestación, debido a que el espíritu divino posee más espiritrons, la sustancia teórica de la que supuestamente está hecha el alma, que el magus que esté poseyendo, y, como los humanos son incapaces de manejar todo el peso de los recuerdos y la mente de los espíritus divinos, los recuerdos y el pasado del anfitrión humano generalmente se sellan al fusionarse. Después de estudiar esto, él se dio cuenta que su hermana no se había convertido en un pseudo sirviente, o al menos, no en uno exactamente. Las personalidades de Iria, Siktonai, Lowri, y Freija, no se mezclaron, en cambio, convivieron en armonía. Sin embargo, también notó que las personalidades de éstas, sí influyeron en la de su hermana. Varios aspectos de la personalidad de Iria habían sido reforzados por la de las otras tres. Por otro lado, a su hermana la habían poseído espíritus divinos y, sin embargo, sus recuerdos y pasado no parecieron sellarse, o al menos, no del todo, estos tampoco parecieron dañarse de ningún modo, e Iria además fue capaz de adquirir y conservar conocimiento que antes no poseía. Ahora su hermana tenía información sobre runas, entendía la tradición de los antiguos Kamui, y podía hablar japonés, finés, y lenguas nórdicas, fluidamente, a pesar de que a veces utilizaba términos antiguos sin darse cuenta. Y, aunque la información de los demi sirvientes fue incluso menor que la de los pseudo sirvientes, él entendió la idea general. Los demi sirvientes deberían ser humanos conceptuales con el poder de tomar los saint grabs de los espíritus heroicos en sus cuerpos, funcionando de esta forma como sirvientes. Al igual que con otras formas de posesión de espíritus heroicos, a cada demi sirviente se le otorgan las habilidades del espíritu heroico dentro de ellos. Sin embargo, a diferencia de los pseudo sirvientes, el espíritu heroico tiene un control mínimo sobre la forma compartida. En cambio, es el humano fusionado con el espíritu heroico quien usa las habilidades de éste como si fueran propias. Si el espíritu heroico dejara al humano, el demi sirviente conservaría, teóricamente hablando, sus habilidades debido a los efectos del espíritu heroico en su saint grab, pero tendrá una mayor dificultad para usarlos. Se decía que estos también tendrían una característica especial, el llamado tesoro exitoso, que se supone les debía otorgar una habilidad del espíritu heroico que lo posee, la cual se volvería totalmente propia. Todo esto era solo teórico, pues nunca había existido hasta ahora un demi sirviente exitoso. Aquellos quienes poseían mayores posibilidades de convertirse en uno eran personas modificadas desde su nacimiento, como su hermana, pero casi ninguno hasta ahora había sobrevivido totalmente al proceso y, los pocos que lo hicieron, murieron horas o días después. Sin embargo, según esta información, su hermana tampoco era exactamente una demi sirviente, pues, a pesar de que ella conservó la habilidad que le permitía congelar arbitrariamente a enemigos en el campo de batalla como si fuera suya, a la cual su hermana había llamado. Hada de nieve, mientras estuvo transformada, Sigtonai, Louie y Freija pudieron tomar el control de su cuerpo en distintos momentos, algo que debió haber sido imposible para una demi sirvienta. Conclusión. Cuando Louie dijo que su hermana era un milagro andante, no estaba bromeando. Su hermana había logrado involuntariamente el objetivo de muchos de los magus que participaban en las falsas guerras del santo Grial. ¿Había logrado tomar para sí misma los misterios de un espíritu heroico? No. De espíritus divinos. Algo que jamás se había contemplado, algo que cualquier magus se jugaría el cuello por obtener, y algo que haría que Illya obtuviera una designación de sellado si alguien se enteraba. Afortunadamente, además de ellos, solo su profesor sabía de la condición de su hermana y, para su sorpresa, éste no mencionó nada de esto durante el informe que tuvieron que enviarle a la asociación. Al parecer, su profesor sabía lo que implicaba la condición de su hermana, y estaba dispuesto a guardar el secreto. En cuanto a cómo su hermana había logrado esto, después de conversar y analizar la situación, solo pudieron llegar a una conclusión. Lo logró porque era ella precisamente quien había sido poseída. Dicho de otra manera, su hermana no era una persona normal. Había nacido de un homúnculo y de un magus, por lo que, su alma era más pura que la de los humanos comunes y corrientes, cosa que facilitaba la posesión de un espíritu y, además, no era un homúnculo cualquiera. Era un homúnculo que había sido modificado por el Piepoacht. Personalmente, el mayor creador occidental de homúnculos en la actualidad, el cual la había modificado para que se convirtiera en su obra magna, la cúspide de sus trabajos, uno que superara a Justease, utilizando las técnicas que había heredado de los aprendices del mago de la tercera magia y que había estado refinando durante poco más de dos mil años, potenciando y mejorando a su hermana. En cuanto a por qué las deidades no pudieron imponerse ante la personalidad de Illya, Manaka teorizó que se debía a que Illya había heredado la tercera magia, la magia que hace trascender al alma a un nuevo plano de existencia. Según ella, desde el incidente dentro del taller, el camino de Illya, la puerta de Akasa, había sido abierto y la tercera se había manifestado en consecuencia, y, a pesar de que Illya todavía no tenía el suficiente control como para utilizar de forma consciente la tercera, eso no significaba que ésta no estuviera allí, probablemente desde su despertar la tercera había estado afectando el alma de Illya, y si bien ella todavía no era un ser de un plano superior de existencia, era casi seguro que su alma ya estaba muy alejada de los estándares humanos, tal vez había sido por eso que Illya había podido resistir la influencia pasiva de las tres deidades, y éstas sólo tomaron el control cuando se lo propusieron realmente, o cuando Illya se los permitió. Sólo uniendo todos estos elementos, este milagro debió de ser posible, de otra manera, incluso la posesión de un solo espíritu divino podría causar la muerte con facilidad de hasta grandes magi, ésta era la única explicación plausible que se les había ocurrido. Además, su hermana no sólo heredó la habilidad Hada de Nieve de parte de Louie y no sólo podía usar con dificultad el resto de sus habilidades, sino que ellas fueron en extremo generosas con su hermana. Louie le había dado su magia de hielo en forma de esa habilidad. Sictonai, por su lado, le permitió mantener a su familiar, al cual, por alguna razón, le había puesto su nombre. Según le había contado su hermana, Shiro, ahora llamado Rou, había sido el sabueso que acompañó a Sictonai en su lucha contra el dragón que amenazaba a su pueblo y, gracias a la energía mágica de Louie de Freija, éste se había fortalecido, además de haberse convertido de un sabueso a un oso, y su existencia se acercó más a la de un elemental, aunque sin llegar a ser uno. Al parecer, Sictonai lo había planificado todo, Rou se mantuvo con Idji en su forma de sabueso después de que ésta desapareció, pues esta forma requería de un menor mantenimiento por parte de Iria, y podía alcanzar su forma de oso por periodos limitados de tiempo. Según lo que le había explicado Freija, la existencia de Rou ya había sido alterada por ellas, así que no cambiaría incluso si desaparecían, pero ahora Idji tendría que calgar con el costo de mantenerlo, similar a los maestros con los sirvientes, tal vez en un futuro Rou pudiera estar en su forma de oso de forma constante gracias a los efectos de la tercera y al efecto que las deidades habían tenido sobre el Saint Grabs de ambos, pero en la actualidad su consumo era algo realmente a tomar en cuenta y, por ende, podía limitar a Idji e incluso podría llegar a agotarla en situaciones específicas, así que él prefería mantenerse en su forma de sabueso, donde poseía un consumo inferior, y había elegido solo adoptar su segunda forma por intervalos de tiempo. Por otro lado, Freija le pidió a Rou que le ayudara a recrear cierto objeto que ella poseía en sus leyendas, uno capa. En éstas, Freija poseía una capa hecha de plumas de halcón, que le daba la habilidad de cambiar a la forma de cualquier ave, y volar entre los mundos. Era llamado Valsamr, el plumaje del halcón, piel de halcón, o capa de plumas de halcón en diferentes traducciones. La creada por Rou y con ayuda de Freija era una recreación de la capa original, desgraciadamente, según Freija, la original le hubiera permitido a Idji incluso viajar a través de los diferentes mundos, es decir, ingresar y viajar a través del reverso del mundo. Pero ésta no poseía esa habilidad a ese nivel, a fin de cuentas, fue creada de forma apresurada con los materiales que pudieron reunir. Pero, si era lo suficientemente fiel a la original como para permitirle transformarse en cualquier ave, poder volar, e ingresar y escapar de sus mundos, es decir, campos delimitados de la más alta clase, canicas de realidad, y manifestaciones de ilusiones. Además, por haber sido construida con las plumas de un Bobrie, esta capa le daba ciertas propiedades que la original no poseía, como la capacidad de respirar bajo el agua, tal y como podía hacerlo el Bobrie. Shirou suspiró, esto no era algo que debería considerarse negativo. Pues, gracias a este milagro, su hermana ahora no estaba ni cerca de estar indefensa. De hecho, si esto le agregabas el que ella estaba aprendiendo a utilizar la tercera magia, pues él sentía lastima de quien fuera que la hiciera enojar. Sin embargo, debido a todo esto, una designación de sellado estaba casi a la orden. No debería de haber muchos problemas si su hermana mantuviera un perfil bajo, pero, ahora había ocurrido esto, la posición de lore. Había dos clases de lores dentro de la torre del reloj, los nobles y los monarcas. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, los nobles son una veintena de familias que tienen un inmenso poder y prestigio entre los magi. Entre estos están, por supuesto, las tres familias que dominan la torre del reloj, Bartomélo y, Tranbellio, y Valvaleta. Los nobles son objeto de miedo dentro de la torre, e incluso son bien conocidos en la sociedad normal. El que tiene la historia familiar más corta es una de 500 años, mientras que el noble que tiene un linaje más antiguo posee una historia de más de 2.000 años. Estos nobles han estado conspirando los unos contra los otros durante mucho tiempo. Después tenemos a los monarcas, estos son los nobles que, además de su posición como nobles, rigen sobre uno de los 13 departamentos de la torre del reloj. Entre estos están las tres familias anteriormente mencionadas, así como la familia Archibald barra el mello y a la cual pertenecen su maestro y Lady Reines. El joven pelirrojo cerró los ojos, sintiendo un ligero dolor de cabeza. Era obvio que a la familia Einspern se le daría la posición de nobles una vez afiliada a la torre del reloj. La historia de su linaje triplicaba en años a la familia más joven entre los nobles, y ellos no habían tenido el problema que familias como la de Flatt habían tenido. La familia Escardos era una familia cuyo linaje se rumoreaba había estado activo desde pocos siglos después del comienzo de los albores de la era común, alrededor de poco más de 1.800 años. Sin embargo, durante todo ese largo tiempo, no produjeron ningún resultado que valiera la pena. Sufrieron algo similar a lo que les pasó a los Makiri, aunque sin llegar al mismo extremo. Gracias a las decisiones tomadas por la familia. Los Einspern, por otro lado, era expertos alquimistas, los mejores creadores de homúnculos de occidente y, junto con los Tozaka y los Makiri, habían logrado imitar el ritual mediante el cual Alaya invocaba a los Ghostliners, una forma degradada del mismo sí, pero también una forma conveniente y posible de éste. Todo esto sin contar que eran el último resquicio de la tercera magia, y aquellos con más probabilidades de volver a obtenerla, en pocas palabras, la familia Einspern no estaba exenta de logros. Si todo se hubiera detenido ahí, entonces la situación no hubiera sido tan problemática. Pero, desgraciadamente, no acabó ahí. Había una familia especial dentro de la Torre del Reloj, los Norwich, también llamados Papás de Piernas Largas, título inspirado en la novela del mismo nombre escrita por Gene Webster en 1912. Básicamente, son los mayores benefactores anónimos de la Torre del Reloj, conocidos especialmente por proporcionar becas para niños huérfanos. Habiendo tenido la suerte de tener dinero durante generaciones, la familia Norwich tiene la tradición de adoptar a personas de interés, lo que hizo que el nombre se extendiera por toda la Torre del Reloj. Si alguno de sus adoptados cortaba los lazos con ellos después de ser beneficiados, los Norwich mantienen una política estricta de, no vale la pena perseguir a los que huyen. Los Norwich también fueron los benefactores del departamento de teoría de la hechicería moderna cuando se estableció por primera vez, por lo que el departamento ahora lleva su nombre. Y, esta misma familia, provocó que sus dolores de cabeza aumentaran. Pues, y para su desgracia, se atrevieron a hacer una sugerencia demasiado audaz, completamente en concordancia con la línea de pensamiento de la Torre del Reloj. Sí, pero no por eso menos audaz. Crear un catorciavo departamento dentro de la Torre del Reloj, el departamento de alquimia. Obviamente, cualquier mágica que no conociera de alquimia, se preguntaría, ¿Por qué hay que crear un departamento de alquimia, cuando hay una rama de la asociación dedicada a esta? ¿Los alquimistas de Atlas? Y, la respuesta sería, porque hay diferentes ramas de la alquimia. La alquimia es uno de los sistemas taumatúrgicos que tiene como objetivo el estudio y manipulación del flujo de la materia. Pero hay variantes de la alquimia, diferentes corrientes, al igual como sucede con la astromancia. Está la corriente occidental, y la que siguen los Einstein, que se centra principalmente en la creación y uso de la materia. Y, por otro lado, la corriente que siguen los alquimistas de Atlas, la cual se basa en la conversión de fenómenos aplicándola al futuro. A diferencia de la corriente occidental de la alquimia, el pináculo de su trabajo es crear un milagro al buscar un futuro óptimo. Ambas ramas están estrechamente relacionadas, por ejemplo. Ambos mantienen la idea de que todo fluye. Pero no son para nada idénticas. Aún así, los magi de las dos ramas de la alquimia se menospreciaban los unos a los otros, tal y como sucede con la astromancia. No obstante, la razón por la que Norwich propuso esta idea, fue más allá que solo esto. Los lazos entre las tres ramas de la asociación no eran realmente estrechos, o incluso afectivos. Desde que la torre del reloj fue designada como la sede de la asociación, las tres ramas habían comenzado a separarse. Por un lado, estaba el mar errante, esta fue la sede original de la asociación, y se formó junto con Atlas en el año 20 después de Cristo al igual que Atlas. Estos se apegaron a la antigua forma de la hechicería de la era de los dioses y estuvieron en desacuerdo con la torre del reloj creada por el director de la asociación en el siglo 500 después de Cristo a partir de la formación de la torre del reloj, dejaron de comunicarse con el resto de la asociación. Por otro lado, estaban los alquimistas de Atlas, ellos empezaron a mantener sus distancias con la torre del reloj y, poco a poco, se convirtió en la más independiente de las tres ramas, su ley de las cosas que se crean en Atlas, nunca deben dejar Atlas, y el hecho de que fueran afectados en menor medida por la situación actual del mundo que la torre del reloj, tampoco ayudaron mucho a afianzar las relaciones. Todo esto generó que los alquimistas de la torre del reloj mostraran su inconformidad. Ellos creían que su corriente de la alquimia también merecía de instalaciones propias y especializadas. Sin embargo, la torre del reloj solo les ofreció resguardo en la facultad de creación por temor a resquebrajar aún más sus lazos con Atlas, esto no hizo más que enojar a los alquimistas occidentales, pues, si bien todos los alquimistas son creadores, no todos los creadores son alquimistas. Al final, éstos se separaron y crearon una pequeña facción independiente, la Asociación de Alquimistas de Praga. Sobra decir que éstos tienen una terrible relación con los alquimistas de Atlas. Con el paso de los años, las tres ramas de la asociación se distanciaron aún más a medida en que sus relaciones entraban en decadencia y se volvían más independientes las unas de las otras. Ya era obvio que la torre del reloj no podía confiar únicamente en los alquimistas de Atlas. Sin embargo, por la separación abrupta con los alquimistas que crearon a la Asociación de Praga, a los lores se les dificultaba el pedirles que volvieran a unirse una vez más a la torre del reloj, su orgullo era demasiado grande. Al final, decidieron crear un catorceavo departamento por sí mismos, esperando que, con el paso del tiempo, los alquimistas de Praga decidieran volver a la torre. Pero, había un problema. El estándar de calidad. La mayoría de los mejores alquimistas occidentales se habían unido a la Asociación de Praga, por lo que, la torre del reloj no tenía familias de alquimistas con la suficiente experiencia y prestigio para soportar el peso del nuevo departamento. Ninguna de las familias nobles había querido cargar con ese peso, no iban a desviarse de sus propias investigaciones para dedicarse a otra cosa, y las familias de alquimistas que todavía permanecían en la torre no eran consideradas lo suficientemente buenas como para darles tanto poder y para darles la responsabilidad de inculcar a nuevas jóvenes mentes dentro de la torre. Este tigre en medio de la habitación había estado molestando a los lores durante bastante tiempo, al menos, hasta ahora. La sugerencia de los norwich era audaz, porque ascender a una familia recién afiliada directamente a un monarca era algo que nadie recordaba si se había hecho después de los primeros siglos de la creación de la torre, en la época donde los departamentos no estaban del todo definidos y era mucho más fácil la creación de uno nuevo con una nueva familia. La creación de un nuevo departamento no era tan extraña, el último apenas y tenía un siglo de antigüedad, pero que este fuera regido por una familia recién afiliada si era algo inusual. Aún así, considerando todo lo ocurrido con los alquimistas de Praga y de Atlas, y teniendo la solución entregada en bandeja de plata, ¿cómo podían los lores no aprovecharla? Y sin embargo, a pesar de que la sugerencia era lógica, también era audaz. ¿Por qué? Porque esto podría desbalancear el delicado equilibrio de poder dentro de la torre y de la asociación, y esto lo sabían bien todos los nobles de la torre del reloj. Porque, apenas se aceptó la creación de un catorciavo departamento, los lores Bartomélo y, Tranbellu y Valoaleta, también declararon que podrían actuar como benefactores del nuevo departamento, sabiendo que esto haría que el nuevo departamento tuviera una deuda con estos y, así, los Saintsvern se sintieran más inclinados a unirse a sus respectivas facciones. Sea como fuere, todo esto fue decidido antes de informarle a su hermana de su nueva posición. De esta manera, cuando fue informada sobre esto, le fue imposible rechazar tales honores de parte de la asociación. Hacerlo sería como escupirle en la cara a todos los nobles y magi que aspiraban a una posición tan privilegiada. Lo cual provocó que su hermana no tuviera otra opción más que aceptar, honrada, por tal privilegio. En cuanto al patrocinio, bueno, el director mismo tuvo que intervenir porque las cosas estaban empezando a llegar demasiado lejos entre las facciones en su intento por tomar al nuevo departamento para sí mismas. Él declaró que, como era la Torre del Reloj quien le estaba pidiendo a la familia Saintsvern que abriera un nuevo departamento, la apertura inicial de este sería cubierta por la Torre del Reloj y, si era necesario, en un futuro, la ampliación del departamento correría por parte de los Saintsvern o de cualquier patrocinador a cual ellos eligieran. Nadie estaba del todo contento, pero al menos no corrió sangre. Así, su hermana se había convertido en una noble, específicamente, en una monarca, e iba a tener que manejar su propio departamento. Para cualquier otro magus esto realmente sería un honor. Pero, para ellos, que estaban intentando no cometer ningún paso en falso, que tenían varios motivos por las que se les podría ser impuesta una designación de sellado, o peor, ser casados por Loreley, esto significaba más dolores de cabeza. Al final, él agradeció al Piepoach por su plan de que Ilya tuviera una doble, gracias a esto la mayor parte de la atención que, se supone debía recibir, iría a parar a manos de Fijia, y gracias a esto podrían intentar convertir este problema en una ventaja. A fin de cuentas, el prestigio y el poder que otorgaba la posición de Lore y jefe de departamento dentro de la asociación no debía de ser menospreciado. Si jugaban bien sus cartas, podían convertir este problema en una poderosa arma. Sí, Shiro, Shiro. El pelirrojo se sobresaltó al ver a su hermana inclinada a centímetros de su persona. ¿Eh? Ilya hizo un moín. Te quedaste espaciado durante un buen rato, esperamos varios minutos a que reaccionaras. Pero como no lo hiciste, tuve que hacerte reaccionar. Ante estas declaraciones, Fijia y Leisrit asintieron. Oh, perdóname Fijia, me perdí en mis pensamientos. Ella asintió. Bastante. Debemos apresurarnos si no quieres llegar tarde a la reunión con Loreanimus Pérez. El chico asintió, por alguna razón que desconocía, Olga María le había pedido que se reuniera con ella en su despacho. Alejando cualquier otro pensamiento que le causara más problemas, Shiro asintió una vez más. Para su sorpresa, Ilya tomó su otro brazo de forma animada y, con una linda sonrisa, comenzó a correr hacia donde se encontraba la facultad de astromancia. Espera, Fijia, ¿por qué tan animada? Además, si te me pegas tanto me es difícil correr, dijo Shiro. Fijia, este no es el comportamiento que una sirvienta debería poseer. La regañó Ilya. Su hermana simplemente sonrió felizmente mientras le sacaba la lengua. Está bien, mi señor me lo permite, tal y como me permite llamarlo por su nombre. A fin de cuentas, a él no le gustan las sirvientas aburridas, ¿verdad? Ah, quiero decir, supongo que sí, contestó el chico para molestia de su hermana. Desde que llegamos de Alemania no hemos tenido mucho tiempo para estar juntos. Tus clases, el laberinto, las tensiones políticas, siempre hay algo. Ya estoy cansada. Voy a disfrutar el estar contigo incluso si es en medio de un huracán. Declaró su sirvienta. Shiro simplemente negó con su cabeza, era cierto que su hermana se había estado reprimiendo hasta ahora enfrentando una cosa tras otra, él supuso que simplemente estaba desahogándose. Aún así, él intentó detenerla, parecía que su hermana no entendía que correr mientras te aferrabas fuertemente al brazo de otra persona requería de mucha coordinación. Espera, Fijia. ¿Qué sucede si te ve alguien importante? Es cierto que te permito tener más libertad. Pero recuerda tu posición. Fijia le sacó su lengua. Afortunadamente, no tengo que preocuparme mucho, el hecho de que el asesino de Magus esté a mi lado hace que los pasillos se vacíen. Sabiendo que no podría convencerla de no actuar infantilmente, él decidió seguirle el juego. Además, ¿a quién le importaba? Lorelei ya había hecho oficial su puesto como su ejecutor personal, e incluso hizo parecer como si el título de asesino de Magus fuera algo hereditario, sus habilidades también ya habían sido demostradas a los ojos de la asociación, e incluso habían comenzado a surgir rumores absurdos. Como, por ejemplo, el que, de ahora en adelante, para cada nuevo jefe de la familia Bartomeloi, surgiría un nuevo asesino de Magus, que estos usarían como sus ejecutores personales. El hecho de que Lorelei tuviera a su cargo a un grupo de 50 magi de élite no ayudó mucho. Él ya no podía detener esta locura, así que se aprovecharía de esta, si algún Magus lo miraba mal, gracias a su reputación y a Lorelei, bastaría con que sacara un arma para hacer que la mayoría de los magi se dieran media vuelta y se fueran sin voltear atrás. Después de unos minutos, y de tomar un par de autobuses, llegaron a las instalaciones de la Facultad de Astromancia. Hermano, tal vez deberías conseguir una licencia para conducir, sugirió su hermana. Shirou suspiró. Todavía me faltan unos años para poder tener una licencia, ¿recuerdas? De hecho, tú podrías conseguir una a estas alturas. Conducir no es el papel de una dama. Iria sonrió, díselo a mi mamá, cuando vayamos a Japón pienso recuperar su antiguo auto, transmitió ella sus pensamientos a los demás. A lo cual Shirou sonrió nerviosamente. El grupo entró en las instalaciones y se dirigieron al despacho del decano. Una vez más, los Magi se alejaron de Shirou y ahora él comenzaba a agradecerlo. Finalmente, llegaron a la recepción y el asistente de Loranimus Pere los hizo esperar durante varios minutos. Disculpe, Loranimus Pere va a recibirlo. Shirou asintió y él, junto con el resto del grupo, se levantaron para entrar en su despacho. Sin embargo, el Magus los detuvo. De disculpe, Leidians, no, mis disculpas, Loranimus Pere. Pero Loranimus Pere ha declarado que solo quiere ver al patrón de la familia Milla, dijo el Magus nervioso en un intento de mostrarse sumiso ante el nuevo Lor. Iria, Shirou, Fijia y Leisrit, quien se había mantenido callada durante todo el viaje, se miraron por unos instantes. Sin embargo, a pesar de que Fijia pudo haber presionado para que se le permitiera la entrada, ella decidió quedarse atrás. Supongo que ahora me toca a mí esperarte a ti. No tardaré mucho. Fijia sintió y, junto con las demás, se quedó en la recepción. Espero su regreso, mi señor, dijo Iria con un tono de voz que obligó al chico a pensar en los sucesos del laberinto y él casi estuvo a punto de sonrojarse, pero se controló y se separó de las dos. Esfuérzate, Shirou, dijo Liz de forma mucho más informal. Shirou sonrió y asintió. El pelirrojo entró en el despacho y observó a Olga Marie sentada detrás de su escritorio lidiando con unos documentos. ¿Pidió mi presencia, Loranimus Pérez? Preguntó el chico. Espera, dijo la chica antes activar una serie de barreras y campos delimitados que aislaron el despacho. Bien, ahora podemos hablar tranquilos, puedes dejar las formalidades, Shirou. Shirou sonrió. Entonces, ¿necesitas algo de mí, Olga Marie? Ella asintió. Sí, necesito contratarte para un trabajo, uno muy especial. ¿De qué se trata? Preguntó el chico. La chica, antes de decir cualquier otra cosa, le acercó un pergamino de vitela. ¿Un pergamino de autogaze? Preguntó el chico. Olga Marie asintió. Sí. Shirou, no puedo obligarte a aceptar este trabajo una vez que te cuente lo que quiero que hagas. Pero tampoco puedo pedirte que lo aceptes sin saber de qué se trata. Por ende, lo único que puedo hacer es hacerte firmar este contrato de autogaze. Solo hay una cláusula, y es bastante sencilla, tanto si aceptas como si rechazas el trabajo, no podrás contarle de esto a nadie. ¿Es tan riesgoso? Preguntó el chico. ¿Estás arriesgando también tu cresta? Sí, así de riesgoso es. Pero te aseguro que haré que la paga valga la pena. Shirou suspiró. Bueno, fuera lo que fuera, Olga Marie le estaba dando la opción de rechazarlo, así que al menos escucharía de qué se trataba. Así, él firmó el contrato y Olga Marie lo imitó poco después. Sus crestas se enlazaron cuando el contrato entró en vigor. Bien, de esto se trata. Tengo entendido que realizarás dentro de unos meses un viaje a Atlas junto con Lore el Mello y, ¿estoy en lo correcto? Shirou asintió. Bien, verás, quiero que lleves cierta información y tecnología de mi parte a Atlas. Esto sorprendió al chico. Marie, ¿sabes lo que ocurrirá si alguien de la asociación descubre que estás compartiendo tecnología e información con altas, verdad? Olga Marie asintió. Una guerra interna que podría acabar con mi familia, lo sé, pero esto era lo que él quería. Él. ¿Quién? Olga Marie bajó su mirada. El anterior Loranimus Pere, mi padre. ¿Quería que compartieras esta tecnología e investigación con Atlas a pesar de los riesgos? Ella asintió. Sí. Después de ganar la guerra, mi padre planeaba pedir como deseo los fondos para un proyecto que tenía planeado. Él pensaba compartir esta información como parte de un trabajo conjunto con Atlas para la creación de Chaldea. ¿Chaldea? Era el mayor proyecto de mi padre. Pero se requiere de enormes fondos para llevarlo a cabo, más de los que tenía mi familia. Entonces, ¿por qué ahora? Preguntó el chico confundido. Tu padre, bueno, ambos sabemos cómo acabó la Cuarta Guerra del Santo Grial. Si no poseen los fondos, entonces, ¿por qué? Olga Marie sonrió ligeramente. Porque, en los últimos años, hemos sido capaces de recabar los suficientes fondos como para permitirnos plantearnos retomar el proyecto. Esto extrañó a Shiro. Pero hablaste como si los fondos necesarios fueran inmensos, ¿realmente lograron recabar tanto en tan solo una década? Esto hizo que Marie bajará la mirada un poco avergonzada. Ve bueno, técnicamente, nosotros no fuimos quienes lo logramos. ¿Entonces quién? Preguntó el chico. ¿Recuerdas la situación de mi familia debido a la muerte de mi padre? Shiro asintió. Sí, recuerdo que les sucedió algo similar a lo que le sucedió a la familia Elmeyo. Fueron representados por lores provisionales ante la torre durante un tiempo, al menos, hasta que tomaste el control, ¿verdad? Durante un año, sí. Hasta que apareció ese hombre. ¿Quién? El Lord que nos representó durante la mayor cantidad de tiempo hasta que yo tomé el cargo, y también la razón por la cual la estabilidad de mi familia pendió de un hilo. ¿Tan mal hizo su trabajo? Olga Marie negó con su cabeza. Todo lo contrario. Él llegó a mi familia un año después de la muerte de mi padre, presentándose como un amigo íntimo de este al cual mi padre mantenía alejado de la familia. Llegó con un contrato firmado por mi padre donde éste le pedía que aceptara la posición del Lord suplente hasta que yo fuera capaz de hacerme cargo, en el caso de que él no sobreviviera a la guerra. Qué extraño. Marie asintió. A nosotros también nos lo pareció, eso hizo que verificáramos el contrato a fondo. Pero no encontramos nada que indicara que era falso, todo estaba ahí, la sangre de mi padre en su firma, el sello de nuestra familia, incluso su firma mágica. Era auténtico. Así que él se dispuso a actuar como Lord suplente, pero si lo hizo bien, entonces, ¿por qué la estabilidad de tu familia llegó a pender de un hilo? Preguntó el chico confundido. Porque lo hizo demasiado bien. Marie no pudo evitar sonreír ante el rostro de incredulidad del pelirrojo. Verás, Shiro, él era un don nadie. No encontramos nada sobre su pasado, sobre su linaje, o sobre quién era antes de aparecer ante nosotros. Y, aún así, puedo decir, sin miedo a equivocarme, que era más talentoso que todos los lores juntos. En solo unos años, él aumentó nuestros fondos de una forma que mi padre jamás hubiese podido, pero por sobre todo, mediante patentes mágicas, le hizo también su trabajo que. Que los demás magi y miembros de la facultad comenzaron a tenerle envidia, acerté. Preguntó el chico. Justo en el blanco, por desgracia. Olga Marie suspiró. Si hubiéramos logrado justificar su talento a través de algún tipo de linaje de renombre, entonces eso no habría sucedido. Pero no encontramos nada. La insatisfacción aumentó y, bueno, ya sabes el resto, me vi obligada a asumir el puesto de Lord. Afortunadamente, él se quedó a mi lado y juntos logramos aumentar aún más el capital de la familia Minus Pere, al menos, hasta hace un año. ¿Qué sucedió? Bueno, me dijo que tenía cosas que hacer y que ella creía que podría arreglarme la sola. Me contó sobre Chaldea, sobre los planes de mi padre, y sobre que su más grande deseo era verla realizado y, de un momento a otro, desapareció. Solo así. Olga Marie asintió. Tampoco pudimos rastrearlo de ninguna manera. Pero, de vez en cuando, me envía mensajes mediante un intermediario amigo suyo. ¿Quién? Un magus llamado Leflainur Flauros, pertenece a la Facultad de Arqueología, es director de un pequeño edificio de esa facultad. Parecía ser la única persona con la que él se relacionaba por voluntad propia aparte de mí. ¿No lograste sacar nada de Flauros? Olga Marie negó con su cabeza. No, es extraordinariamente escurridizo cuando quieres serlo. Pero al menos sabes el nombre de este amigo de tu padre, ¿verdad? Sí. Pero, si soy sincera, ni siquiera sé si es su verdadero nombre. Como dije, no encontramos nada sobre él. Aún así, el nombre que nos dio, fue. Romani Archaman. Es lo único que sabemos a ciencia cierta sobre él. No me suena. Me sorprendería si lo hiciera, comentó Olga Marie. Sea como fuere, planeo llevar a cabo el proyecto de mi difunto padre y, para eso, debo finalizar estos trámites con Atlas. Pero no puedo hacerlo por mi cuenta, es demasiado peligroso, y más con la situación actual. HMM, mi situación no es exactamente mejor, al ser el hermano del Lord que va a ser el jefe del nuevo departamento de alquimia. Sin embargo, también soy el ejecutor de la reina, y tengo mis propias razones para querer ir a Atlas y que ellos me escuchen. Pero aún así, ¿tienes alguna forma de asegurar que ellos trabajarán contigo? Ya he contactado con el director de Atlas y se lo he informado, esto garantizará que trabajen para nosotros. Shiro se sorprendió al ver lo que Marie tenía entre sus manos. Un contrato de Atlas. Con esto mi padre planeaba garantizar la cooperación de Atlas, no sé cómo lo consiguió. Pero será lo que utilizaremos para que cooperen con nosotros. Aún así, es un trabajo muy arriesgado, y más considerando la nueva posición de mi hermana, ¿qué ganos y acepto? Además del pago en efectivo, claro está, ¿qué te parece una alianza, Shiro? ¿Una alianza? Explícate. Olga Marie asintió. En este momento tu hermana está en una posición muy delicada, de la noche a la mañana fue convertida en un Lord de clase Monarca, y ahora tiene un departamento con el cual lidiar, cualquier mágico Moon vería esto como una oportunidad increíble. Sin embargo, ya debiste darte cuenta de los problemas que trae esta posición. Shiro asintió. Aunque corrimos con suerte gracias a que la asociación comprará el lugar inicial para nuestro departamento y no tuvimos que cargar con esos costos, aún tendremos que cargar con el personal y con el equipo necesario, y ni siquiera sabemos si hay estudiantes dispuestos a aprender. Y no solo eso, estoy seguro que el resto de las familias nobles no estarán contentas con que una familia recién afiliada a la Torre del Reloj les pase por encima, mientras que las familias del rango monarca querrán que mi hermana se una alguna facción o forme rápidamente una alianza con ellos con el fin de aumentar su propio poder. Exactamente, a diferencia de las demás familias nobles, ustedes no poseen aliados firmes dentro de la Torre, y todos los ven como una herramienta para aumentar su poder de una forma u otra, probablemente los traicionen si dejan de serles de utilidad. Esta es la forma en la que actúan los nobles. No obstante, Marie, y discúlpame, pero eso no te incluye a ti también. ¿Qué sucedería si mi hermana decide no unirse a la facción aristocrática? Sí, obviamente, me incluye a mí también. Pero se lo dije a Adasino una vez, odio que me utilicen como a un peón, esto incluye a la facción a la que mi familia está afiliada. Y las alianzas entre familias deben de ser más profundas que la lealtad a las facciones, Shiro. Generalmente, se busca que vayan de la mano, como es el caso de Trambeyo y Valualeta. Pero eso no significa que alianzas entre familias de diferentes facciones no sean posibles, lo cual me lleva a preguntarte, ¿tu hermana se unirá a la facción democrática? Es algo que estamos debatiendo, es una posibilidad tan buena como las otras. Ya veo, bueno, como te dije, no es imposible una alianza como la nuestra. Shiro asintió. Sin embargo, te traerá problemas. El resto de los más altos miembros de la facción aristócrata no lo verán con buenos ojos. Bueno, no necesariamente. HNMI. Será una alianza bajo contrato, obviamente. Sin embargo, nada nos obliga a gritarla a los cuatro vientos y, además, no planeo que sea una alianza directamente con Lorraine Svern, planeo hacerla contigo. Conmigo. Olga María asintió. ¿No crees que tiene más sentido que la haga contigo, que ya te conozco y que hemos trabajado juntos, que con tu hermana a la cual apenas ir conocido? Por supuesto, en el contrato se dejará en explícito que esta alianza contigo funcionará principalmente para poder apoyar a Lorraine Svern. Y, aunque tú eres prácticamente parte de la facción democrática, aún así, Lord Bartomel hoy te nombró su ejecutor, si ella puede nombrar a alguien de la facción democrática como su ejecutor personal, entonces, ¿por qué yo no puedo formar una alianza con esa persona también? Quien cuestione mi decisión, estará cuestionando de forma indirecta las decisiones de la reina, y muy pocos se atreverían a hacer eso. Además, realizar una alianza con una familia menor no causará tanto impacto como si lo haría el hacerlo directamente con tu hermana, lo cual me dará un colchón de aire en el caso de que alguien se exalte demasiado. Aún así, contratarme como ejecutor y formar una alianza conmigo no son cosas del mismo nivel, alguien saltará, estoy seguro. Pues, que lo hagan, Shiro la miró como si estuviera loca, a lo cual Marie sonrió. Shiro, ¿qué crees que te estoy pidiendo que hagas con este trabajo? Con cómo están las relaciones con Atlas actualmente, si se descubre lo que estoy haciendo, los problemas en los que me meteré podrían incluso costarme mi posición como Lord, comparado con eso, realizar una alianza con una familia menor de otra facción no es la gran cosa. Y esto es algo por lo que incluso mi padre estuvo dispuesto a arriesgarse, así que no retrocederé tan fácilmente, mi familia es una de las 13 mejores familias dentro de la torre, puedo soportar un golpe o dos. Lo que te estoy pidiendo es incluso más arriesgado para ti, ahora que tienes una hermana en la posición de Lord y sin aliados firmes, así que yo también debo arriesgarme para que sea justo. Y como te dije, las alianzas son una cosa común en la torre. Al final, el chico suspiró. Supongo que tienes razón, otro ejemplo de alianza sería la que hay entre los Archibaldi y los Sofía Rí. Marie asintió. Sí exactamente. Sin embargo, Olga Marie se detuvo a mitad de camino, luego su rostro se tornó de una coloración rojiza y, a gran velocidad, ella tomó un libro y se lo arrojó a Shiro, específicamente, hacia su rostro. Al ver el libro volando hacia él, Shiro lo esquivó rápidamente. Ah, hey. ¿A qué se debió eso? Tetú, sinvergüenza. ¿Cómo comparas nuestra alianza con la de los Archibaldi y los Sofía Rí? El chico no entendía el porqué de la actitud de la chica. Solo fue un ejemplo, como el que tú dijiste sobre Trambello y Balualeta, sé que ambos ejemplos no son exactamente correctos porque ambas alianzas son entre familias de la misma facción. Pero no entiendo por qué reaccionas así. El rostro de Olga Marie se volvió aún más rojo y ella se veía mucho más enfadada. No intentes ocultarlo. Tú deberías saber que la alianza entre los Archibaldi y los Sofía Rí no es igual a la de los Trambello y Balualeta, la de ellos iba a ser formalizada a través de un matrimonio. Puede que hayas ganado lo suficiente de mi confianza para que haya decidido arriesgarme a hacer esta alianza contigo. Pero de ahí a pedirme matrimonio. Eso es demasiado audaz, ¿sabes? N. No creas que te tengo en tan alta consideración, idiota. Al entender el punto de vista de Olga Marie, él se sonrojó levemente e intentó corregir sus palabras mientras agitaba sus manos intentando que ella dejara de arrojarle libros y le escuchara. N. No, espera. Y yo no lo decía en ese sentido, ese simplemente quise poner otro ejemplo de una alianza, en cero, N. No tenía tales intenciones. Marie estuvo a punto de arrojarle otro libro, pero, al ver como el chico intentaba explicarse de una forma bastante torpe, ella no pudo evitar dejar salir una risilla. Al ver como la chica bajaba el libro y sonreía, él detuvo su paupérrimo intento de explicarse. ¿Estás bien? Ese sí, tu rostro todo rojo junto con tu cabello también rojo forman una escena bastante graciosa, y más mientras intentas disculparte. Shiro se rascó el cabello todavía avergonzado. Entonces, ¿todo está bien? Olga Marie asintió. Ese sí, no creo que alguien con malas intenciones no tuviera una excusa ya preparada. Perdóname, pero ahora que no tengo a Trisa a mi lado y con la desaparición de Romani, tengo que estar alerta. Finalmente, después de tanto tiempo, ahora realmente estoy completamente sola. El chico suspiró y después intentó esposar una sonrisa tranquilizadora. Bueno, ahora con esta alianza, eso no es del todo cierto. Como confiaste en mí para protegerte dentro del Raíl Zeppelin, puedes confiar en mí y en mi hermana para apoyarte en otras cosas. Puedo suponer que entonces, estás aceptando el trabajo, Shiro. El chico levantó su mano y la dirigió hacia Marie. Es un placer trabajar contigo una vez más, Olga Marie. Ella asintió y levantó su mano también, apretándola del chico y sellando el acuerdo. Igualmente. De esta manera, terminó al fin su largo día en la torre del reloj. Ahora podía volver al taller. Olga, Marie y él decidieron dejar los detalles de la alianza y del trabajo para otro día. Pero ambos sabían que no podían perder mucho tiempo. Parecía que los días en la torre solo se volvería más agitados. El chico salió del despacho y se reunió con el resto del grupo. Así, los cinco se pusieron rumbo al taller Marguri. Notas de autor. Bueno, volvió a ocurrir. Solo conté parte de lo que quería contar y, si seguía escribiendo, probablemente llegaría a las 20.000 palabras, así que mejor volverlo a dividir. Espero que no vuelva a pasar, aunque sinceramente, lo dudo. Ahora las respuestas. Indra-sama. Me alegro que te haya entretenido el fic, y es posible que lo haga usar un atuendo similar en algún momento, pero dudo que sea el que utilice para luchar normalmente. Luigi Borja 0. Gracias, me alegra que te guste el fic. Ash Cruzader. XD. No sé en qué influye que sean pelirrojos para aportarlo o no, pero creo que a Madmi y a Modi les cabrearía un poco. SG. Sobre los omaques, me tiene que venir la inspiración. Pero hay uno que ya tengo planeado, solo que será para mucho más adelante. Karma 12. Joder, ahora yo también lo tengo en la cabeza, con Buri de Light sonando de fondo. Guest. Gracias, e igualmente. Falta poco para ver el despertar de Akuno también. Juan Deluxe. Haré todo lo posible para mantener el nivel, estoy empezando a tomarme con más calma las traducciones para no abrumarme y para mantener un estándar de calidad en ambas. Ariadne Venegas. Tendré en cuenta la buena visión que tiene Chirou, gracias por recordármelo. Wendell Santana. Podrías ser, o podría no ser. El desarrollo de las relaciones es lo único que dejó al azar en la historia. Camilo Navas. Bueno, este capítulo explica todo lo de Lore Innsberg. En cuanto a que a Chirou le haya ido mejor de lo esperado, tal vez debía hacerlo sufrir un poco más, aunque considerando lo agotado que estaba después de todo lo del laberinto, si Manaka y Altrouge se pasaban de la raya, probablemente el pelirrojo terminaría viendo a San Pedro. Sobre lo de Milla, lo consideraré, la guerra será un desmadre así que, tengo bastante libertad en cuanto a escoger los sirvientes que aparecerán. Sin más que decir, agradezco todos vuestros comentarios y espero que hayan disfrutado del capítulo, nos vemos en el siguiente.